y seguimos con el doctor Pierini acá de tú a tú y estábamos hablando un poquito en cortes comerciales de él me estaba comentando que las mujeres sin senos por ejemplo no son atractivas no son tan atractivas vamos a decirlo así porque tienen otra sabrosura diferente no no son tan atractivas en la sociedad del día de hoy pero yo creo que también se está poniendo más de moda la naturalidad se está poniendo de moda la comodidad las mujeres no se salen a trotar haciendo más ejercicio vamos a suponer los maratones hay más maratonistas mujeres y tener unos senos grandes incomodan pero existen estos estereotipos yo por ejemplo no tengo tantos senos entonces pero usted me dice esto y entonces sin querer uno se acompleja no 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 la idea no es compleja sino que ponga los pies sobre la tierra que pasa volvemos a lo mismo y que es una una cuestión que los hombres nosotros como hombres no valoramos tanto la parte de femineidad la parte de femineidad que son una mujer femenina es un rostro fino delicado unos cabellos largos estilizada unas buenas caderas y unos senos pueden ser más grandes pueden ser más pequeños pero unos senos son muy de una mujer muy femenino yo no tengo seno camarógrafo tiene seno ninguno tiene seno porque porque somos hombres entonces una gran diferencia que hace la femineidad a hacer el hombre son los senos entonces que pueden ser mayores o menores el problema está cuando pasamos de un extremo al otro que de no tener nada a tener demasiado puede tener demasiado no tener nada que es lo bonito lo bonito que lo que se le dice a los pacientes todos los días es tener un cuerpo armónico que luzca bien vestida que luzca bien con traje de baño y luzca bien desvestida que se vea bonito armónico y diga qué cuerpazo qué bonito y no que diga qué bonito seno tiene pues ya estamos mal que ya está diciendo mira los senos están muy bonitos pero el resto no tiene nada que ver o sea tiene que ser todo armónico es lo mismo que la cara tiene que tener una nariz armónica nada hacemos con tener una nariz bella perfecta estilizada con una cara así unos labios que no tienen nada que ver con eso que se ve una defensa que volvemos que sea bonita la cara completa que se esté a todo armónico esté todo en su sitio entonces nosotros la función de un buen cirujano plástico es hacer que todo sea armónico no que sea perfecto la perfección no existe y ahí cuando uno quiere hacer perfecto ya se equivoque y comete errores cuando el límite de la cirugía cuál es el límite de la cirugía plástica hasta qué punto está quedada hasta cuántas cirugías uno tiene que tener quién pone el límite lo pone usted o lo pone el paciente lo pone la sociedad quién pone el límite no hay de acuerdo al tipo de cirugía son generalmente los límites o sea hay cirugías para que viene una niña de 12 14 años pueden ser unos senos una barbaridad o sea habitualmente se le aconseja hay que esperar a los 18 años porque pues todavía está en proceso de desarrollo porque todavía está muy joven porque todavía su cuerpo va a crecer sus senos van a crecer y lógicamente va a haber cambio la misma la nariz eso habitualmente nosotros esperamos a 18 años salvo un caso muy especial una nariz que no puede respirar nada bueno de una vela le ayudaste a hacerle la parte funcional y la acomoda estéticamente con haciéndole la salvedad mira hacia los 18 años cuando sigan creciendo sus huesos se le altera algo hay que hacerle un retoque pero ellos ya lo saben y ya saben a qué se expone pero de otra forma no se justifica y los índices de la mayoría de edad bueno yo operé a mi papá de 80 años les tiré la cara y por ahí dicen que parece mi hermano o sea hay no son unos límites que están entre paréntesis está en buena salud si está muy bien física y psicológicamente porque no porque no va a operarlo si tiene menos riesgo que a lo mejor un joven que está todo enfermo que tiene diabetes que tiene hipertensión que tiene mil problemas que tiene problemas cardíacos entonces lógicamente no si el paciente está en buena condición física y mental y uno detecta que realmente puede ayudarlo con una cirugía plástica porque no se hace ya y como dice hoy en día el riesgo de una cirugía de una anestesia ha bajado muchísimo y si bien hay riesgo también hay riesgo a cruzar la calle hay mil riesgos pero el riesgo ya es mínimo y entonces si se puede hacer y te va a ayudar te va a hacer sentirte verte mejor porque no hazla vamos a hacer claro pero el riesgo de cruzar la calle porque uno tiene que cruzar la calle la cirugía es porque no la está escogiendo pero lo que le quiero preguntar es un poquito acerca de la adicción hacia la cirugía porque hay gente que se ha vuelto adicta y hay de uno uno de una calidad de cosas por la calle de gente transformada que ya no uno no entiende ni la edad que tiene ni a qué quiere parecerse de acuerdo completamente y esos son los casos que un buen cirujano lo rechaza le hace entender que ya llegó a su límite que ya más bien cruzar esa línea por decirlo así en vez de hacerla ver mejor lo va a hacer ver peor o lo va a hacer ver artificial o lo va a hacer ver mal entonces un buen cirujano le explica mira hasta aquí llegamos y hasta aquí podemos y ya no podemos hacer más nada porque realmente estamos cruzando esa línea que es muy peligrosa cuando usted empezó a estudiar cirugía estética que era lo que estaba buscando o sea que fue lo que le inspiró cuando 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 decidió especializarse en esto claro yo tuve la suerte que mi papá era cirujano plástico ok entonces prácticamente desde que empecé medicina yo estaba ya haciendo cirugía plástica bueno bueno ayudando y estaba con él todo el tiempo y ya tenía un concepto bastante desarrollado lo que era ahora en principio claro yo hice mucha parte reconstructiva dice mucha microcirugía hice mucho maxilofacial reimplantes de miembros o sea abarqué toda la cirugía plástica y lógicamente con los años uno va como canalizando y la cirugía plástica tiene una parte científica muy buena y además una parte artística una parte a mí me gusta pintar me gustan ciertas cuestiones artísticas que me ayudaron a desarrollarme y pienso que está muy compenetrado uno con lo otro y no cree que la cirugía plástica se ha desviado un poquito de su verdadera finalidad en lo que estábamos hablando un poquito al principio más de autoestima y menos de una señora de 50 años querer aparentar ser de 25 porque quiere verse como la de 25 no cree que ese es que ahí volvemos ahí es donde el cirujano de 25 nunca más es que hay que serle claro sobre todo ese tipo de pacientes donde decirle que tal cual como es mira se te puede ayudar se te podrán quitar con un estiramiento se podrán quitar 10 años máximo 15 para que te vea un poco rejuvenecida pero nunca va a volver a tener 25 ni baja lucir de 25 entonces ahí es donde dice la paciente lo acepta o qué se hace pero si ella dice no quiero lucir de 25 no se te puede hacer ha rechazado muchísimos casos entonces bastante 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 porque cuando si el paciente no está claro y no es que aunque uno lo opere después nunca va a quedar conforme ese paciente y se convierte un problema para el paciente y para uno también entonces uno tiene que saber rechazar esos casos y decirle hasta aquí llegamos hablando un poco de claridad me enteré que uno de los principales problemas de cuando alguien acude al consultorio es vengo a ver qué me hace eso es lo que le dicen o quiero la nariz de tal cual persona o sea que tiene unas expectativas demasiado elevadas o expectativas falsas vamos a ponerlo no hay personas que pueden decir hay algo que se me ve feo algo que no me gusta y no sé qué es ayúdenme a yo le puedo decir bueno son las cejas que están caídas hace que se te vea tu rostro cansado que se vea que tratas amargado que no te ves bien que subiendo las cejas conocer listo puede ser la nariz que está un poco caída que hace que te veas más avejentado bueno liberándole un musculito que hay aquí subiendo le un poquito la nariz se le solucionó el problema si el paciente sabe que tiene algo pero no sabe detectar que es uno puede ayudarlo ahora el que viene hazme nueva no eso no existe el que viene mirarme súper bella y resulta que el frame que tiene la no ayuda y se miran no se puede entonces volvemos a lo mismo va mucho en la parte del cirujano de la apreciación que está en el cirujano de lo que perciba del paciente lo que pueda ofrecer y tratar de ser realistas ser honesto y realista con el paciente todo el tiempo decirle la realidad mira esto ella nosotros conocer en la oficina nuestra tenemos las computadoras con las cámaras y les simulamos la operación mira podemos conseguir algo aproximado esto te gusta o no te gusta sobre todo esas narices que bien no queda una mira mira cómo te quedaría una nariz así como la que tú quieres ay no me gusta aunque me encanta que tú misma sea la que lo veas y te des cuenta de que eso no está bien para ti pero fíjate si te hacemos esto y esto así sí ok estamos claro se opera pero si no estamos claro a no dio de todas maneras la quiero así no no se puede hacer así porque va a ser un desastre para el paciente y para el cirujano para el que lo pero tuve la oportunidad también de leer doctor que los países donde más acude al quirófano son países latinoamericanos brasil colombia venezuela argentina pero los estereotipos de belleza comparándonos nosotros con europa con asia con el resto de los continentes son muy distintos de acuerdo a que cree que se debe esto bueno volvemos a lo mismo que cada área también primero que no somos iguales pues no es lo mismo un moreno que un blanco que un catire que un asiático ya el este el la parte digamos básica es diferente está la otra la parte mental la parte psicológica yo tuve la suerte de trabajar en europa trabajé en austria en francia yo estuve casi dos años por allá y la parte digamos de aceptación de una cirugía plástica de un cambio que a mí siempre hasta hoy en día me parece algo contradictorio los europeos les gusta verse bien sentirse bien este perfumarse bien estar muy bien este vestidos y resulta que la hora la verdad tiene una nariz horrenda y no se la arregla pero no les importa porque hayas aceptado quizás tener una nariz horrenda le da carácter no hombre con nariz grande a carácter no un hombre vio una mujer con nariz grande que le da parece una cotorra ay dios mío ok entonces lógicamente es una cuestión cultural también de aceptación en los países nuestros yo creo que el mismo venezuela ayudó muchísimo a que se acepte yo me acuerdo cuando al principio yo empecé a trabajar con mis venezuela me atacaron muchísimo que mire y es más una vez hasta un periodista un japonés me mire doctor cómo compara usted una mis con un deportista que se pone esteroide ese señor no sea tan inculto no me no haga esa comparación porque no tiene nada que ver no existe qué pasa una mis la mayoría de las mises que eran muchachas muy bonitas tenía un detallito que a lo mejor por ese detallito no ganaba y si le mejora ese detallito si ganaba y yo conozco muchos casos que era el patito feo por decirlo entre todos y se hacían dos o tres cositas detallito como eso mismo levantar las hacer una cejita ponerle unos senos y cambiaba pasaba de ser la de la peor cita la mejor cita y hasta ganar y no cree que más bien deberíamos cambiar un poquito nuestra forma de pensar y aceptar un poquito más lo natural no es que está muy bien también está bien ser natural lógicamente ok está muy bien ser natural y tener su personalidad y cada uno cada quien con cada quien pero si hay algo hay un detalle que a esa persona no le gusta no le haces ver bien sentirse bien porque no va a mejorarlo es verdad o sea son cuestiones de personalidad o sea yo mismo ando feo así por la calle y estando feliz tranquilo entiende otro jamás daría con mi cara por la calle pero es cuestión de personalidad también es cuestión de aceptación es cuestión de por eso cada uno con cada quien y tenemos que respetar tanto al que lo acepta como al que no lo acepta y entonces es la diversidad que pasa se ha popularizado muchísimo con eso del mismo venezuela que se operaba y que se quedan bonitas y lógicamente la gente quería parecerse a las mises o sea que era un patrón digamos que mira yo quiero parecerme a las mises entonces lógicamente cuadra como si ella se opera yo también me opero y voy a voy a quedar como una mis tampoco era un error pero si ocurrió mucho eso y eso se ha popularizado porque lo que me está diciendo países como colombia como puerto rico son todos países que se ha popularizado las cirugías pero también gracias a las mises que son famosas que sea son el modelo que venden hoy en día última pregunta rápido cree entonces que la cirugía sea demonizado o la están enalteciendo en la actualidad dejar como como lo ve la gente hoy en día no todo el día a todas las personas ya lo ven como algo muy normal muy natural como una cuestión proceso como ir a la peluquería como no es como ir a la peluquería yo se lo repito al paciente tú te corta el cabello te vuelve a crecer pero te cortaste unos senos una nariz ya eso no 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 es lo mismo entonces tampoco puede ser tan banal pero tampoco es tan demoníaco tan malívole no es una cuestión que si te va a ayudar física y psicológicamente porque no si te va a ayudar a verte a tu autoestima a triunfar en la vida a sentirte mejor porque no es verdad doctor muchísimas gracias por habernos acompañado estudia abogada acá del diablo nos vemos en unos años ya yo me voy a empezar a ya me dijo que es lo que me tengo que hacer fuera de cámara no lo vamos a decir acá no me tire bajo el autobús muchísimas gracias un placer encantado esto está muy bonita mantente así tienes muy buena personalidad y cuando quiera estamos a la orden muchas gracias gracias a todos ustedes nos vemos en una próxima entrega chao